Un rollito andermaster cuchando a tu y yo Y un gallito de skywalker buen sabor Cuatro veinte, una perfecta, una bota de receta De la que crece encerrada, por favor Hoy los ojos colorados me atribuyen Mariguano y relajado siempre al ser Jugando con mis amigos, escuchando mis corridos Fue en ampla paseando por el frihuel Un gallito de botita pa' relaj Oye, cruce la que a mí me gusta más La blanco quiso quedando, con las tres pasó un buen rato Delicioso en un broncito pa' quemar Traigo a mi morena un lado a donde voy Siempre me sigue la cura, es un amor Música María Juana es buena amiga, y mi hija también sativa Una suelta pero me la hace de to' Música Rolly Wondermaster cuchando al millón Música Un gallito de skywalker buen sabor Cuatro veinte, una perfecta, una bota de receta De la que crece encerrada, por favor Música 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 Música